Comunicado 50-2024-CDN-FENTAP. El día martes 20 de agosto de 2024 se realizó una multitudinaria movilización de los trabajadores convocada por la CGTP para exigirle a este gobierno y Congreso corrupto e incapaz el respeto a los derechos laborales y la no privatización del agua. El día martes 20 de agosto de 2024 los trabajadores y trabajadoras de Lima y Callao en una multitudinaria movilización expresamos el repudio a este gobierno y a este Congreso corrupto e incapaz y exigirle el respeto irrestricto de los derechos laborales y económicos de los trabajadores y la derogatoria del nefasto decreto legislativo 1620 y de la ley 32065 que privatizan las fuentes de agua, CDAPAL y las empresas de agua a nivel nacional. También hemos expresado el rechazo al incremento de la tarifa irracional y antitécnica para favorecer al sector privado en este gran negociado del agua que se ha propuesto realizar la ministra de vivienda, construcción y saneamiento y el grupo de amigos que la sostienen en el gobierno. La FENTAP, la CGTP y todos los sindicatos del país de las empresas del agua exigimos el cese inmediato de la señora Jania Pérez de Cuellar actual ministra de vivienda por haberle mentido al país para privatizar el agua y haber destruido la gestión de CDAPAL y de las empresas de agua a nivel nacional para justificar el negociado del agua. Viva la lucha de los trabajadores y trabajadoras en defensa de los derechos laborales y contra la privatización del agua. Viva la huelga general indefinida de los trabajadores de todas las empresas de agua del Perú. Exigimos la renuncia de la ministra de vivienda, construcción y saneamiento Jania Pérez de Cuellar. Consejo Directivo Nacional. Lima, 21 de agosto de 2024. Gracias por ver el video. Gracias.